Música Quiero siempre ver como un niño Jesús cámbiame cada día más Tú estás en mí y yo en ti Hazme como tú Como un niño de orgullo Quietamente Como un niño con papá Recibiendo así tu reino Como un niño me bendices Mi Jesús Quiero siempre ver como un niño Jesús cámbiame cada día más Tú estás en mí y yo en ti Hazme como tú Como un niño Como un niño con papá Recibiendo así tu reino Como un niño me bendices Mi Jesús Música Quiero siempre ver como un niño Jesús Jesús cámbiame Cada día más Tú estás en mí y yo en ti Hazme como tú Como un niño Música 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 Recibiendo así tu reino, como un niño me bendices mi Jesús. Gracias por ver el video.